Justificación no pedida, culpabilidad aceptada, dice el juez cívico municipal ante la rueda de prensa de Jaime Mijares, donde explica cómo se adquirieron los terrenos donde ahora se encuentra una plaza comercial y un hotel de cadena internacional. Ni ha sido tema que se ponga en la mesa la legalidad, a mí me llama la atención la explicación que no se pidió, o sea es un tema que no hemos debatido, no sé si aplica el dicho popular de explicación no pedida, acusación manifiesta, ¿no? No se ha debatido el tema de la propiedad, el tema que hay en el juzgado de iniciativa es de que es una construcción que no tiene licencia para ser construida, es todo. Yo supongo que están queriendo acreditar una claridad que sigue siendo un poco opaca, cómo se adquirieron, pero eso es problema de su rueda de prensa. Nosotros en el aspecto de la legalidad, que es algo que ellos vienen manejando e incluso ya con desplegados nacionales, si hablamos de legalidad, la autoridad municipal actuó conforme la ley se lo indica, quien está incumpliendo es el particular, si él saca su licencia yo te aseguro que ya hubiera ido al amparo y un juez federal ya hubiese ordenado el levantamiento de los sellos. El funcionario municipal explicó que las irregularidades que se señalan hacia los empresarios fueron por la falta de pago hacia la licencia de construcción y la documentación faltante durante este proceso. Dice que la cacería contra los empresarios no existe. Si ellos dicen que no pagaban la licencia porque no se les daba descuentos, pues a mí se me hace un argumento muy poco sólido. La gente viene a pagar aquí sus licencias y no se les da descuento. Ahora estamos hablando de inversiones millonarias, pues tienen capacidad, si tuvieron 40 millones para pagar los terrenitos, pues yo pienso que tienen 300 mil pesos para pagar la licencia. No puede ser un argumento que te permita tener una construcción así. Sí, entonces la rueda de prensa se respeta el derecho de disentir, se respeta el derecho de cualquier tipo de asociación pública-privada, pero a mí me llama la atención que sigan pretendiendo aparentar una cacería que no existe. Pues sería cuestión de que viéramos los registros de cuántas clausuras hay a los negocios de muchas de esas cámaras a los que se les da la oportunidad de que se regularicen. Y vuelvo a repetir, a mí se me hace que estamos hablando de temas distintos y estamos prolongando innecesariamente un tema que tiene que ya salir de esta percepción en la que hay aparentemente una cacería en contra de los empresarios. No la hay, no la hay. Con imagen de Alejandro Silva, informó para Canal 12, Denise Villarreal. ¡Gracias!